Julia participó en la Academia en 2006, ahí le realizaron cambio de look radical, pero 13 años después luce irreconocible. Foto tomada de la web El Reality de TV Azteca, la Academia, logró acaparar las miradas de los mexicanos desde su primera generación, pero son pocos los académicos que han logrado tener éxito y seguir vigentes. A pesar de eso la mayoría de ellos los vemos de repente y algunos no los reconoceríamos si los viéramos en la calle. La nueva edición de La Academia se estrenará el próximo 8 de julio, por lo que en TV Azteca ha decidido recordar a algunos de sus participantes, y fue en todo un show, Camino a la Fama, donde llegó Julia Camila. Esta joven originaria de Veracruz es recordada porque durante su estancia en el reality se le hizo un impactante cambio de imagen. Andrea Legarreta está ya contraproducción de hoy, así es como la veíamos en 2006 pero su actual aspecto es totalmente diferente, ya que subió algunos kilos. Laura G., le dio la bienvenida a Julia Camila a todo un show, Camino a la Fama y durante la entrevista Roger le preguntó que había hechos después de su participación en la academia, a lo que respondió, además, Julia bromeó acerca de las... Imagenes que compartieron en el programa, cuando lo hicieron el cambio de lo que durante su estancia en la academia, y además de bromeó y decir que parás ya en changuido, también hablo de cómo se sintió con el cambio de lo que. Adiós. 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 Adiós.